El actor estadounidense se disculpó este jueves después de que se supiera que al menos ocho mujeres lo señalan por conducta sexual inapropiada. El actor reaccionó de inmediato tras la difusión de las acusaciones. En un comunicado, Freeman se disculpó ante cualquiera que se haya sentido incómoda o no respetada. Todo el que me conoce o que ha trabajado conmigo sabe que no soy una persona que ofenda intencionadamente o que haga sentir a alguien incómodo a propósito, escribió. Hacer sentir incómodas a las mujeres nunca fue mi intención, añadió.